Bueno, españoles, vamos a hacer una derivada. ¿Qué función es? Esta es la que yo quería hacer. Perdón, perdón, que soy franco. Esta es la función que yo quería hacer. Me dolió la rodilla. Ya está, el examen del martes, ya empezaré a entrenar, ya está, el fin de semana que viene el otro. Me arrello los 10 kilómetros solo. ¡Españoles! Primero es hacer dominio. Pues lo está explicando Franco. ¿Así hablaba Franco? Franco, hablaba así. ¿Dominio? ¿Puedo leer dominio? Bueno, todo R menos 3. Todo R menos 3. ¿Qué hay que hacer cuando el dominio da un número? Bueno, pues veo que no vea el vídeo de Franco hablando en inglés porque vamos ya. ¿Cómo? ¿Qué hago cuando el dominio se me anula un número? ¿Eso qué es? No se entiende. Es una asíntota. Es una asíntota. Ah, ya lo sé. Y hay que hacer límite cuando X tiende a 3 por la izquierda y el límite cuando X tiende a 3 por la derecha. Pues eso lo hago yo en el paso 7. Me da igual. Soy Franco y soy el dictador y tú haces lo que yo te diga. Venga, 3 por la izquierda, ¿qué sería? Española. 3 por la izquierda sería 4 por 9. O sea, que refiere el número que se sustituye. Da positivo. Da infinito. Y 3 por la derecha... Da negativo. Que no, que seáis franco. No, Epi y Blas son distintos. Blas, 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 no puedo dormir, Blas. Epi. Cuenta ovejas. Blas, Blas. Lo fácil que nos metieron a nosotros es el aceptar las parejas homosexuales cuando éramos chicos. O sea, un tío durmiendo con otro tío en la misma habitación era algo totalmente natural. Ahora les tienen que explicar, tienen que llevar un psicólogo al instituto. Yo veía totalmente natural que dos tíos durmieran juntos. ¿Quién va a un psicólogo para eso? Bueno. Bueno, sí, sí. Ahí se ve tu foto de carnet. ¿Qué dice? Sí, foto más chula. La foto de carnet. ¿Te puede hacer foto con gafas? Yo creo que... Venga, otra. Vamos, pañola. ¿Qué hay que hacer? ¿Otro paso? ¡Punto de corte! ¡Punto de corte! ¡Punto de corte! Mi punto de corte es cuando me pongo delante de una rubia. ¡Ay, que igual es a cero! Ya me pongo delante de una rubia y ya... Ahí me quedo ya... Que no. No me salen las palabras. Ya cinco y uno. Sí. ¿Te puedes enseñar si tengo la calculadora? Por favor. ¿Y tu calculadora? No. Hay que hackearla para poder... ¿Hackearla? ¿En YouTube? ¿Tú buscas en YouTube? ¿Hackear la calculadora? Seguro. Punto de corte. Y cuando... Y cuando... Y cuando... Y cuando X igual a cero, queda cinco partido menos tres. Puntos de corte. ¿Y cuando X igual a cero, sale cinco y uno? ¿Y cuando X igual a cero, sale... No, no, no. ¿Qué haces? A ver... ¿Y igual a cero es...? Poner... ¿La continuación es igual a cero? Este punto de corte. Con el eje X es... Cinco cero, uno cero. Y el otro es 0 menos 5 tercios ¿Qué más? Simetría No es simétrica, venga, otra cosa ¿No es simétrica ninguna? ¿Y por qué a mí me sale? Porque Tú tienes una farta de cariño Que te hace que veas Que no, para que sea simétrica Tienes que dar lo mismo y aquí te cambia ¿No? Seguro Soy ingeniero, tío Menos en el Entre ¿Qué más? La segunda derivada de la base Tu tía, ¿vale? Yo no la voy a hacer Vamos a ver Ya te he dicho que no la voy a hacer Y no la voy a hacer Porque no es necesaria Voy a hacer Otra cosa Venga, ¿qué hago de ahí? Pues, ahí me da Menos x al cuadrado Más 2x más 7 ¿No? Y después A mí me queda X al cuadrado Más 6x No, menos 6x Más 13 Y eso está muy feo Eso está feísimo Eso tiene menos solución que Tiene menos solución que la carga de otra vuelta No Tiene solución De tal manera Hay que ver si siempre es creciente O siempre es decreciente ¿Vale? Entonces, esto siempre es positivo Te lo digo yo Entonces, siempre es creciente Esto siempre es positivo Yo de arriba también Más y muy mínimo Pero esto es siempre positivo Ahora vamos a ver Cómo crece siendo asíntota La segunda derivada no la hago Siempre creciente Y ahora voy a hacer Lo que me sirve A empezar a dibujarla Que no es la segunda derivada ¿Qué? ¿No la vas a hacer? No Te la hace el ordenado Si quieres ¿Pero a partir de eso Hay que hacer La altura de la altura Claro Hay que derivar esto Pero esto es un infierno Y no te va a dar ninguna información Que no te saque yo De otra manera ¿Lo de concavidad ¿Eso no te da ninguna información? No Para esta no Venga ¿Cómo hago eso? ¿Qué es lo que yo quería explicar? ¿Qué es lo que yo quería explicar el otro día? Asíntota oblicua ¿Cómo se hace? ¿Borro? Sí, sí, sí Sí Austin ¿Y siempre me lió Que no podía ir con la oblicua? La horizontal Si tiene horizontal Si tiene horizontal No tiene oblicua Jo Jo Dividi ¿Te acuerdas de Santa Claus? Así que está con oblicua O sea Horizontal con oblicua No va Santa Claus no mola Porque el grado del numerador Porque el grado del numerador Es uno mayor que el grado del denominador Dos y uno Y ahora yo me hago esto Me hago la tabla especial Yo me hago esto Me cojo un número grande Y unos chicos ¿La qué? ¿La qué? ¿Qué? ¿Qué X? Esto Esto es la asintota oblicua Entonces yo voy a saber Por dónde pasa la asintota oblicua Y por dónde pasa la función Pues yo me refiero a la X La X Ya te habrá que decir Tú para hacer una tabla Pones X y Y Pues hago X y Y La asintota oblicua Y la función A O O U Asintota oblicua Y función Y esto Me ayuda A saber Por dónde la tengo que poner Menos 10 Menos 3 Menos 13 Si yo sustituyo Menos 10 aquí Me da Oblicua Oblicua Menos 12,79 Oblicua Abocado Abocado ¿Hay algún abocado por aquí? Abocado No sé Abocado Sal ratita Que quiero verte la colita Entonces yo con esta tablita Tengo información De dónde tira la función Y dónde tira la asintota Y no Ya no hay ninguna otra asintota No hay ninguna otra ¿Y cómo se sabía Si era vertical? Vertical es cuando Esto lo hace 0 El denominador 0 Asíntota vertical ¿Esa aquí da 0? ¿Horizontal? ¿Era de 2? ¿Te tiene el mismo grado Aquí que aquí? ¿Eso? ¿El mismo grado? No Este puede ser más chico Y te da 0 Para que tenga Asíntota horizontal O este Es igual que este Y si uno es más que este Es oblicua Y si ya es 2 más que este Ya Se vuelve loca Vamos a ver Yo ya a mí con esto Me sobra ya para dibujarla La vertical es 3 Pero se ha dicho que no hay vertical Se ha dicho que no hay resultado La oblicua es x-3 Que hay que dibujarla Pasa por el 0 menos 3 Y por el 3, 0 Es aquí la asíntota oblicua Y ahora La asíntota oblicua Tienen dos sabores Este Que vaya por aquí O que vaya por aquí Entonces yo ¿Qué? Tiene que pasar La función no es la asíntota Esto es la asíntota Corta, claro Tiene que cortar por cojones A la vertical Ahora la función no corta Ninguna de las dos Vamos a ver 3 por la izquierda Más infinito 3 por la derecha Más infinito 5, 0 Pasa por aquí 1, 0 Pasa por aquí Y ahora viene Lo fundamental Para mí La asíntota En menos 10 Vale menos 13 Pero la función Vale menos 12 O sea que está por encima La función pasa por aquí Por encima de la asíntota En menos 10 Y en 10 La función La asíntota vale 7 Y la función vale 6, 43 La función pasa por debajo Solo hay una manera De unir esos puntos Los puntos de corte Mismo Entonces Os puede salir O así O Le voy a dibujar En verde Esta es la roja O así Una de las dos Pero de las dos Nos puede salir Una de las dos Y finalmente Y ¡Gracias!